Música A la hayale tuma, a la hayale tuma Tintoño a ti, a cabiri de maiko A la hayale tuma, a la hayale tuma Hanyo sama to sandiwa rasa to Dibuco de naiki mi aki abakato sayang Dibala dambai yang anjo ura Dibuco de naiki mi aki abakato sayang Dibala dambai yang anjo ura ¡Ala hajalé tú, ma! 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 ¡Ala hajalá! ¡Ala hajalá! ¡Ala hajalé tú, ma! ¡Ala hajalé tú, ma! ¡Ala hajalá! ¡Ala hajalá!